Los asaltantes de Madrid estaban exhaustos. La situación era tal que el general Varela confesó que no resistirían un contraataque. Se reunieron Franco, Varela y Mola. Las tropas nacionales se desangraban en la ciudad universitaria. Toca redibujar el mapa. Habiendo fracasado el asalto frontal, el siguiente paso sería rodear la capital tomando las carreteras de la Sierra, Valencia y Barcelona. Ya caía el invierno sobre Madrid, donde la guerra de trincheras no tenía mucho que envidiar a la de 1914 y el frente estaba totalmente parado, excepto por los francotiradores que castigaban cualquier descuido. Franco había ordenado mantener el saliente al otro lado del Manzanares, una pequeña península rodeada de posiciones enemigas que estaba conectada por un puente de pontones al que llamaban la pasarela de la muerte y únicamente se podía cruzar de noche ya que los republicanos se pasaban el día vigilándolo. Los mandos republicanos querían tomar el saliente, pues este habilitaba a los nacionales a proseguir con la ofensiva en cualquier momento, pero hasta ahora los legionarios defendían el hospital clínico con uñas y dientes, por lo que recurrirían a la misma táctica que en el Alcázar de Toledo. Trajeron a mineros asturianos y aprovecharon el alcantarillado para acercarse al objetivo. Excavaron un poco y construyeron un reducto de cemento para empujar la explosión hacia el exterior. El 1 de diciembre de 1936, a las 8 y media, los artificieros prendían la mecha. La explosión derribó el edificio y dejaron sepultados a 50 legionarios. Sin dar tiempo alguno, los milicianos se lanzaron contra los que quedaban dentro del edificio. Les recibieron con ametralladoras y bombas de mano. El asalto fracasa. Un nuevo intento el día 11 deja otros 39 sepultados, pero tampoco lograrán tomarlo. Ya en enero de 1937, 16 batallones nacionales cortan la carretera de La Coruña y avanzan 7 kilómetros. A mitad de mes cesa la lucha con 15.000 muertos. Logran cortar la carretera principal, pero no pueden evitar que Madrid siga comunicándose con las carreteras secundarias de la sierra. Al mismo tiempo se combatían la casa de campo. Los nacionales avanzaban mientras los republicanos les intentaban flanquear. En algún momento cedieron las líneas de la república, pero los mandos nacionales se abstuvieron de avanzar hasta Madrid, ya que además de no haber tenido una buena experiencia la primera vez, ahora disponían de menos efectivos. Los generales sublevados deciden continuar ablandando Madrid. La siguiente ofensiva será al sur, en el sector del Jarama. El objetivo será cortar la carretera de Valencia, por donde reciben las armas rusas y las tropas internacionales. Lo que Franco no sabía es que el gobierno prepara una ofensiva en el mismo sector. El general rojo quería romper el frente y rodear a los nacionales. Rojos y azules preparaban a sus hombres en torno al río. A primeros de febrero, los legionarios capturaron puntos estratégicos, incluidos los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega, que fueron capturados sin dar tiempo a que los volaran los republicanos. En los siguientes días lucharon en los cielos rusos contra alemanes e italianos y en tierra internacionales de 22 países contra moros norteafricanos y legionarios portugueses e irlandeses. En el Jarama, los aviones rusos, mejores que sus adversarios, se hacen con la superioridad aérea, hasta que García Morato, un piloto italiano, se lanzó al ataque con dos compañeros ignorando las órdenes de no entrar en las líneas enemigas por la inferioridad numérica y según la versión de los nacionales, los pilotos italianos vieron que García Morato avanzaba con una pequeña escuadrilla y le siguieron. Tras algunos combates, en los que cayeron cazas de ambos bandos, los nacionales se habrían hecho con el control de los cielos. Y según la versión republicana, que parece ajustarse más a la realidad, ellos mantendrían la superioridad aérea y dificultarían el trabajo de los bombarderos nacionales. En cualquier caso, García Morato derribó dos aparatos en esta acción y 40 durante la guerra, siendo el máximo as de la guerra civil conocido hasta la fecha. En tierra los nacionales habían avanzado, pero no llegaron a conseguir el objetivo, la línea Arganda-Morata. Los dos ejércitos exhaustos desisten y hacen recuento. Franco había perdido 6.000 hombres, frente al ejército popular, que contaron 10.000 bajas. Las brigadas internacionales no podrán reponerse de esta sangría en el resto de la guerra. Por otro lado, los nacionales tampoco pueden ir regalando esta cantidad de hombres y Franco entiende que la república cuenta ahora con un ejército profesional, por lo que se mostrará más cauto y optará por una guerra de desgaste. Según Vicente Rojo, la batalla del Jarama no tuvo arte ninguno en todo su desarrollo y se limitó a un bárbaro forcejeo. El 22 de diciembre había desembarcado en Cádiz un cuerpo expedicionario italiano. 6.000 hombres, en su mayoría camisas negras de Mussolini, vestidos como figuritas de acción y con todo el armamento que podían necesitar. Al mando, el general Mario Roata. Como las tropas nacionales necesitaban un descanso tras la campaña de Madrid, estos italianos serán los encargados de continuar rodeando la capital desde el norte, atacando la sierra. Pero antes, Keipo de Llano lanzaría una ofensiva sobre Málaga. Desde el inicio de la guerra, Málaga ha estado en manos de los anarquistas, concretamente del Comité de Salud Pública. Son unos 12.000 milicianos con 8.000 fusiles, indisciplinados y cantonalistas, que sueñan con una comuna propia y acarician el proyecto de establecer relaciones con la Unión Soviética. Ya antes de la guerra, Málaga tenía un fuerte movimiento obrero por parte de anarquistas y comunistas. De hecho, el primer diputado en la historia del Partido Comunista fue gracias a la que llamaban Málaga la Roja. En agosto de 1936, Granada fue liberada del cerco republicano, con lo que Málaga quedaba rodeada casi al completo, excepto por la carretera de Almería. Dicha carretera estaba expuesta a la artillería naval y a la aviación de los insurrectos. Con esta situación de aislamiento respecto al resto de la república, las milicias armadas de Málaga actuaron en muchas ocasiones por su cuenta. La conquista de Málaga supondría grandes beneficios para los sublevados. Significaba tomar la segunda ciudad más grande de toda Andalucía, un puerto muy importante del Mediterráneo que facilitaría las comunicaciones con Mallorca. y acortar el frente 150 kilómetros. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. El 13 de enero de 1937 se toman posiciones estratégicas, desde las que se lanzará el asalto a Málaga. Se tomó Marbella, Alhama y un pequeño saliente cerca de Ronda, con muy poca resistencia. En Marbella detuvieron a algunos cientos. Los generales republicanos no se daban cuenta de lo que se les venía. No tenían hombres ni artillería suficiente para reforzar la zona, ni podían enviar más, ya que la carretera se había inundado a la altura de Motril. Este mismo día hubo un intenso bombardeo aeronaval que dejó cientos de muertos y heridos. Apenas se podía ver a 12.000 milicianos con 8.000 rifles y 16 cañones, mientras los nacionales amontonaban al norte 10.000 italianos con 100 aviones y al sur 15.000 regulares con el apoyo de tres cruceros. El 3 de febrero se inicia la ofensiva desde Ronda. En los siguientes días comenzaron el ataque los camisas negras desde el norte y tras la ruptura del frente, el avance iba cada vez a más. El 6 de febrero los italianos conquistan las cumbres de ventas de Zafarraya, dominando la carretera de Almería. Se decreta la evacuación de Málaga y cunde el pánico en los pueblos de la sierra, lo que llevó a la masacre de la carretera Málaga-Almería, en la que huyeron de Málaga civiles, milicianos desertores, el gobierno civil y oficiales de Estado Mayor. Fueron atacados por mar y aire. Se estima todo esto sin cifras oficiales que habrían caído entre 3.000 y 5.000 de entre 15.000 y 150.000 refugiados. El día 8 de febrero de 1937 se alza la bandera blanca en la Alcazaba de Málaga. Una columna española y otra italiana entraban en la ciudad, mientras una cañonera tomaba el puerto. La ciudad se tomó sin resistencia. El escritor Arthur Koestler, que se encontraba en Málaga, recordó, los que ayer levantaban el puño con convicción, ahora alzan el brazo con el mismo ardor español. Koestler sería detenido al día siguiente. Lo condenaron a muerte, pero al ser periodista acreditado, decidieron no ejecutarlo y lo intercambiaron por otro prisionero. En el hotel que habían acomodado como cuartel general republicano, encontraron una maleta con el brazo incorrupto de Santa Teresa de Ávila. Los milicianos lo habían requisado en el convento de las Carmelitas en Ronda. Enviaron la reliquia a Franco, que la llevaría con él por el resto de sus días. El ejército de ocupación comienza los juicios sumarísimos. Ejecutan a unos 2.000 y encarcelaron a otros 6.000. El fiscal Carlos Arias Navarro, el mismo que más tarde sería presidente del gobierno y anunciaría la muerte de Franco, ya se empezaba a hacer conocido. Actuó como fiscal en estos juicios y se ganó el apodo del carnicerito de Málaga. En diciembre decide Mussolini que es hora de finiquitar la guerra de España. Sin avisar, forma el Corpo Trupe Voluntaire, el CTV. Cuatro divisiones, un total de 50.000 hombres, una formada por militares y las otras tres por voluntarios fascistas con mandos inexpertos. Son tropas motorizadas preparadas para la guerra relámpago. El general Roata plantea una ofensiva desde Teruel hacia Sagunto. Franco la echa para atrás puesto que quería que fueran tropas españolas las que tomaran Valencia. Tras la carnicería del Jarama, en la que ni siquiera cortaron las comunicaciones de Madrid con Valencia, Franco autoriza a los italianos a continuar cercando la capital desde el norte. Franco autoriza a los italianos a atacar Guadalajara. De hecho Mussolini fue el gobernante extranjero que más dinero y esfuerzos invirtió en ayudar a los rebeldes. La defensa de Málaga fue un desastre. Primer éxito italiano. Los italianos pensaron que esto iba a ser del tipo de Málaga. De ahí la importancia que tuvo lo que vino después. De lo que se trataba era de progresar hacia Madrid. Tras la conquista de Málaga, Mussolini decide acabar él mismo con la guerra y envía 5.000 hombres, entre ellos voluntarios, militares y otros no tan voluntarios. En un intento por seguir rodeando la capital, las divisiones motorizadas debían avanzar desde Sigüenza hacia Guadalajara, por la carretera que va de Madrid a Zaragoza. Sobre el papel la ofensiva parecía sencilla. Debían llegar hasta Guadalajara con vistas de continuar hacia Alcalá de Henares. Pero en tierra, las lluvias habían embarrado todo y hacía que los nacionales únicamente pudieran avanzar por las carreteras, perjudicando completamente la novedosa táctica de abrir paso con aviación y carros de combate para que los camiones se hicieran con la retaguardia. Los italianos se confiaron y comenzaron la ofensiva con mal tiempo. La aviación no pudo despegar por la intensa lluvia que embarró las pistas de tierra de los aeródromos. Los camiones avanzaron el día 8 de marzo de 1937. En pocas horas los cientos de camiones llenaron la carretera y formaron un atasco con el propio general atrapado en el centro. Aún así se las apañaron para avanzar 30 kilómetros antes de que los republicanos contuvieran la ofensiva. El 10 de marzo toman Briuega, mientras los milicianos dormían. Vicente Rojo moviliza a las mejores unidades del Jarama para contraatacar a los italianos. Los aviones republicanos ametrallaban a placer ya que los nacionales no se atrevían a despegar con las pistas embarradas. Hacen 300 salidas, les lanzan 500 bombas y disparan 200.000 cartuchos. Lograron incluso tirar un puente cortando los suministros a los nacionales y en varias ocasiones les destruyeron los camiones en retaguardia. Los italianos para colmo no disponían de defensa antiaérea. Muchos pilotos republicanos eran mercenarios estadounidenses ya que al andar escasos de pilotos, el gobierno había pedido ayuda en las embajadas, que habían traído aventureros a los que pagaban 500 pesetas al mes y un plus de 1.500 por avión abatido. El general italiano intentó plantar cara a los tanques soviéticos. Los republicanos contaban con BT-5 y T-26 que tenían mayor blindaje y mejores cañones que los tanques italianos. Aún así, Roata intentó desplegar sus carros en campo abierto, pero se embarraron y quedaron atascados en el campo, siendo blanco fácil para los pilotos americanos. El 14 de marzo, los republicanos asaltaron el castillo de Ibarra, que dominaba la carretera de Brihuega. Por la noche, los italianos se retiraron al pueblo dejando en el castillo a algunos que lucharían hasta el final. Al día siguiente hubo un gran bombardeo en el pueblo, en el que murió un general y oficiales del Estado Mayor. De nuevo los nacionales se retiraron buscando posiciones defendibles, ya que los republicanos dominaban las alturas. Con la orden de repliegue, los italianos salieron de forma desordenada. Los republicanos alardearon de la victoria e hicieron gran propaganda, pero realmente, si hacemos balance, sí han desbaratado la ofensiva pero han perdido terreno y sufrido más bajas. Los periódicos por todo el mundo se harían eco del material capturado a los italianos, camiones, rifles y ropa. Importante la ropa, ya que muchos republicanos iban descalzos o con un zapato. En la ciudad universitaria de Madrid llega la primavera. Por el día hay un tiroteo rutinario y por la noche los disparos van a menos hasta cesar completamente. Los soldados se miraban de trinchera a trinchera, legionarios frente a milicianos de la CNT. Como buenos vecinos de trinchera, tenían conversaciones a gritos. Los legionarios tenían un gramófono en el que les ponían el chotis rosa de Madrid y el 18 de abril alzaron banderas blancas en las trincheras. Un oficial de cada bando salió para acordar una tregua. El capitán de la legión vestía ropa nueva y recién planchada, cuantes blancos y llevaba a su enemigo tabaco, coñac y vino. En la otra trinchera se asomó un capitán pequeñín muy viejo con alpargatas y sin afeitar. Se estrecharon la mano y los soldados saltaron a la tierra de nadie. Minutos después, cada uno tenía una copa y un cigarrillo. Las camillas con los cadáveres las llevaban cada uno a un miliciano y un legionario. Tras el fracaso en la ofensiva del Jarama y la de Guadalajara que tenían objetivo de rodear Madrid, los nacionales necesitaban una victoria que elevara la moral. Mirando el mapa, destaca rápidamente el Frente Norte, donde se concentra gran parte de los recursos del país en esta región industrializada y minera. Con un frente de 300 kilómetros de largo y 30 o 40 de ancho, tiene una difícil defensa. Para colmo, la zona se divide en tres gobiernos, el de Asturias que se toma la libertad de dirigirse por su cuenta a las Naciones Unidas, el de País Vasco que cuenta con su propio ejército y el de Santander que apenas tiene rifles para armar a sus milicias. Los nacionales aprenden de la batalla de Madrid y lanzarán los ataques coordinando la infantería con los aviones, mientras que los republicanos al estar aislados seguían teniendo las columnas desordenadas que no pudieron plantar cara en la campaña de Extremadura. El 22 de marzo, Franco ordena que el Frente de Madrid pase a la defensiva y que el Frente Norte comience a acumular municiones para preparar el ataque. Mola quedaba al mando del Ejército del Norte. Con este plan confirmamos que el Ejército Nacional no podía tomar de forma rápida Madrid, por lo que Franco decidió tomar la industria y minas del norte aceptando la guerra de desgaste sin dejarse llevar por los objetivos políticos. El general Mola se puso al mando del Ejército Norte y lo primero que hizo fue amenazar por radio con arrasar Vizcaya con su aviación si no deponían las armas. Mola disponía de 40.000 hombres, 80 aviones alemanes, 70 aviones italianos y 70 aviones españoles. Los alemanes habían mandado al general Wolfram von Richthofen para probar en guerra real si funcionaba mejor el bombardeo táctico o el estratégico. Lo tendrían fácil frente a los aviones republicanos anticuados y la inexistente defensa antiaérea. A principios de abril de 1937 comienza la ofensiva sobre Vizcaya, donde los republicanos cuentan con 30.000 hombres y más atrás, en Bilbao, había una línea defensiva de 70 kilómetros a medio construir, llamada Cinturón de Hierro, que podría haber sido un gran problema para las intenciones de Mola de no ser porque el comandante Alejandro Goicoechea desertó con los planos, pudiéndose encontrar fácilmente los puntos débiles. Los rebeldes atacarían con la división navarra de 18.000 hombres. Tras una breve toma de contacto se hizo una parada temporal por la dura resistencia y la llegada del mal tiempo. Los republicanos tuvieron tiempo de acumular más hombres, 140 cañones y traer generales soviéticos que habían ayudado a mantener las defensas de Madrid. El 20 de abril se reanudó la ofensiva y tomaron el gueta. La retirada de dos batallones de la CNT confirmó el hundimiento del frente. En su retirada hacia el Cinturón de Hierro, las tropas debían pasar por Guernica, donde los alemanes aprovecharon para probar la eficacia de sus bombarderos estratégicos, que con apenas 20 toneladas destruyeron el 30% de los edificios, pero las bombas incendiarias crearon un fuego que se expandió por las viejas casas de madera y acabaría con el 70% de los edificios. El pueblo tenía unos 4.000 habitantes y unos cuantos miles de milicianos que iban camino a Bilbao. Tras el bombardeo, murieron 126 personas. El mal tiempo había hecho que se retrasara el asalto a Bilbao y para mitad de mayo ya habían retrocedido casi hasta el Cinturón de Hierro. Durante mayo continuó el mal tiempo en la zona y el día 30 los republicanos lanzaron una ofensiva desde Guadarrama hacia Segovia para desviar la presión del norte. Vicente Rojo pilló por sorpresa a Mola, que estaba centrado en el frente norte. Franco convocó a Mola cerca de Burgos para echarle la bronca y el día siguiente Mola voló de Vitoria a Valladolid para entrevistarse de nuevo con Franco antes de ir a Segovia. Pero en el trayecto el avión se sumergió en una niebla y el piloto perdió el rumbo. Se detuvo el motor y aunque trató de levantar el morro, se estrellaron por pocos metros en el cerro de Alcucero. Franco le concedió a título póstumo la laureada y el título de duque, le enterraron en Pamplona y años más tarde en el monumento de los caídos de Pamplona, hasta 2016 cuando lo exhumaron junto al general Sanjurjo. Paul Preston por su parte cuestiona la versión oficial y ve probable que lo abatiera un caza nacional, ya que el avión en el que viajaba Mola era inglés y no habrían borrado bien los distintivos ingleses, siendo que este tipo de aviones los usaba Francia para transportar suministros a la república. Con Mola fuera de la ecuación, Franco se ve mucho más cómodo para tomar decisiones. El 11 de junio se reanuda la ofensiva del norte con el asalto al cinturón de hierro. Tras tres días de asalto con superioridad aérea y artillera, cae Bilbao, sirviendo de poco las defensas a medio construir. En Bilbao la represión es menor, puesto que no hubo revolución de ningún tipo, ni se persiguió a la iglesia, ni se asesinó a los empresarios. Tras la caída de Bilbao, estaba previsto continuar hacia Santander, pero los republicanos lanzaron una nueva ofensiva sobre Brunete y sobre Belchite para desviar de nuevo la atención. Se tuvo que retrasar la ofensiva sobre Santander hasta el final de la batalla de Brunete. Tras esta, se reanudaron las operaciones en la provincia de Santander el 14 de agosto. Tras cuatro días, sucumbieron las milicias y tomaron 45.000 prisioneros. El 26 de agosto alcanzaron la capital y lograron una victoria estratégica. Antes de acabar la batalla de Santander comenzó la ofensiva de Asturias, que se esperaba sencilla tras destruir gran parte del ejército republicano del norte, pero la geografía no ayudaba. Los republicanos tenían la esperanza de alargar la batalla hasta invierno, pero tras casi dos meses, el 21 de octubre caían Avilés y Gijón, las últimas ciudades republicanas, terminando la campaña del norte. En mayo de 1937, Negrín accedió a la presidencia de la república tras un enfrentamiento entre anarquistas, socialistas y comunistas en Cataluña. Los nacionales se centraban en el frente norte y Bilbao cayó el 19 de junio, por lo que el estado mayor republicano decidió realizar una ofensiva en los alrededores de Madrid, ya que en esta zona, al cesar los intentos de rodear la capital, las defensas sublevadas consistían en una débil línea discontinua de puestos defensivos a lo largo del frente. Los objetivos estratégicos de la ofensiva eran desviar tropas del frente norte y alejar el frente de Madrid. Pero además, Negrín quería mostrar a los soviéticos que no sólo habían vencido en Madrid el Jarama y Guadalajara, sino que ahora ellos tomarían la iniciativa. Los asesores soviéticos llevaban un tiempo aconsejando lanzar la ofensiva sobre Brunete. Con el ascenso de Negrín al poder, los comunistas ganaron influencia y presionaron para lanzar esta ofensiva. El estado mayor de Miaja planificó la operación. El quinto y el decimoctavo ejército debían avanzar desde la zona de Valdemorillo y Torrelodones hacia Móstoles y Navalcarnero. Tras la toma de Navalcarnero comenzaría la segunda fase de la ofensiva. El segundo cuerpo de ejército debía avanzar desde Usera hasta Alcorcón, donde se encontraría con el decimoctavo cuerpo de ejército, dejando una parte del frente nacional cercado. También se había contemplado hacer previamente un ataque desde Cuesta de la Reina al norte de Aranjuez para desviar tropas nacionales. La noche del 5 al 6 de julio, Lister aprovechó la separación entre los puestos nacionales para avanzar 16 kilómetros hasta la retaguardia de Brunete. La guarnición fue tomada completamente por sorpresa y a mediodía se rendirían tomándose 250 prisioneros. La 71ª división que defendía esta parte del frente tenía carencia de hombres y ante el desborde los republicanos explotaron el éxito, llegando a algunas patrullas de reconocimiento hasta las afueras de Navalcarnero, pero la resistencia que habían encontrado en los flancos obligó a Lister a detener el avance, siendo decisiva la defensa de Quijorna. Tras las primeras horas de combate, los nacionales comprendieron la importancia de esta ofensiva y todas las unidades de la zona quedaron al mando del general Varela, que ordenó desplegar todos los hombres, incluidas guarniciones locales, hospitales de campaña y unidades logísticas, en el frente lo más rápido posible, a la vez que se movilizaban desde el norte cuatro divisiones, la Legión Cóndor y piezas de artillería pesada. Los republicanos habían lanzado ataques en pinza sobre varias localidades, lo que en un principio significaba un avance rápido, pero se tornó en su contra, ya que si no tomaban estos nodos era imposible retomar el avance. Al amanecer del día 7 se rindieron los falangistas sevillanos que defendían Villanueva de la Cañada, pero continuaban resistiendo las guarniciones de Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo. La incapacidad republicana para reducir las localidades sitiadas dio tiempo a los nacionales a desplegar tropas que comenzaban a llegar desde el norte la tarde del día 7. Aquella noche del 7 al 8, el general Miaja movilizó las reservas para cruzar el Guadarrama y continuar avanzando hacia el este, pero tras el río encontraron a los sublevados en posiciones defensivas que habían montado de forma acelerada, pero fueron suficientemente efectivas para parar el ataque. Los nuevos asaltos a Quijorna fracasaron de la misma manera. Un nuevo ataque desde el sur de Madrid no logró rebasar las posiciones enemigas. Finalmente, la mañana del 9 de julio acabarían por capturar Quijorna tras varias horas de asalto. Los ataques hacia Boadilla habían hecho escasos avances, siendo que tenían fuerte apoyo de tanques y aviones. Tras sufrir grandes bajas, suspendieron el ataque hacia el este. El 10 de julio las brigadas internacionales tomaron Villanueva del Pardillo, capturando 500 prisioneros. Al día siguiente lanzaron 80 tanques contra Villafranca del Castillo. Fracaso total. Varela desplegó la 5ª División Navarra para levantar la presión de Villafranca. El día 11, los aviones alemanes comenzaron a disputar el control aéreo a los aviones soviéticos, que hasta entonces sobrevolaban Brunete sin oposición. Para el día 12, el ataque principal había quedado completamente frenado y el ataque secundario desde Usera no había logrado sobrepasar las líneas sublevadas. El 15 de julio, el general Miaja dio la ofensiva por finalizada y ordenó posicionarse a la defensiva. Pero Franco no se iba a quedar quieto ahora que tenía la superioridad aérea. Al amanecer del 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del alzamiento nacional, comienza la contraofensiva de Brunete. Este día se dieron batallas muy duras tanto por aire como por tierra. Pero a pesar de la superioridad artillera, los sublevados no lograron grandes avances. Ocuparon algunas alturas cerca de Quijorna y algunas elevaciones al margen del Guadarrama. En los cielos se dio la mayor batalla hasta el momento. La Legión Cóndor, acompañada de bombarderos italianos y de la Patrulla Azul de García Morato, derribaron 21 cazas republicanos. Los siguientes días se sucedieron varios intercambios de las posiciones del frente, hasta que el día 24, los nacionales comenzaron a avanzar hacia Brunete con una superioridad artillera de 3 cañones a 1. Al final del día, se habían hecho con el control de gran parte del pueblo y con la carretera de Brunete a Boadilla. Llegaron refuerzos desde Madrid para tratar de retomar Brunete, pero fracasaron y decidieron abandonar la parte que aún controlaban del pueblo. Tras la reconquista de Brunete, no habría más combates a gran escala, ya que Varela habría querido continuar el avance hacia Madrid, pero Franco le habría detenido para retomar la ofensiva del norte. En Brunete, los republicanos habrían perdido 25.000 hombres y 100 aviones para avanzar 6 kilómetros de profundidad por 16 de ancho. El cerco sobre Madrid seguía igual, la ofensiva del norte se había retrasado 6 semanas, pero acabaría con un fracaso absoluto para la república. Los franquistas por su parte contaron 17.000 bajas y 23 aviones. Se considera que la batalla, aunque los republicanos ganaron un pequeño territorio, los sublevados habrían conseguido una victoria estratégica, ya que consiguieron frenar la ofensiva. Tras la fallida ofensiva de Brunete, el estado mayor republicano tomó nota. Al parecer Franco no consentía perder territorio, aunque fueran pocos kilómetros, lo que sería aprovechado de nuevo para distraer el foco del frente norte. La ofensiva de Zaragoza se plantea tras el ataque a Brunete, cuando Juan Negrín decide realizar una ofensiva en Aragón, anteponiendo de nuevo los objetivos políticos a los militares, ya que quería hacerlo en esta región donde la CNT y el POM tenían demasiada influencia en el Consejo Regionalista de Defensa de Aragón, que en la práctica actuaba, igual que en las regiones del norte, como un gobierno independiente. Tras varias semanas en las que el Partido Comunista usaba la prensa como un arma contra los anarquistas, el Consejo de Aragón sería disuelto el 11 de agosto con la detención de 600 anarquistas, incluido el presidente del Consejo. Vicente Rojo comenzó a planificar la operación a principios de agosto de 1937, con el objetivo primario de continuar ralentizando la ofensiva del norte e incluso tomar Zaragoza. Vicente Rojo se entrevistó a principios de agosto con el teniente coronel Antonio Cordón, que había planeado una ofensiva sobre Belchite. Este pueblo formaba un saliente bastante expuesto del Frente Nacional, al que los republicanos llevaban ocho meses presionando y por lo tanto estaba ya bien fortificado. Decidieron hacer un ataque inicial con cinco ejes de avance a lo largo de 100 kilómetros de frente, desde Zuera a Belchite, ya que sería más complicado para los nacionales gestionar tantas roturas del frente. Y Vicente Rojo planteó concentrar el ataque lanzando una pinza sobre Zaragoza cuando los nacionales hubieran gastado sus reservas. Tras proyectar la ofensiva sobre el mapa, la mañana del 24 de agosto, las tropas del ejército popular se lanzan a por Codo, Quinto, Mediana y Fuentes del Ebro, pero en tierra las tropas no se demuestran tan hábiles como habían planeado, manifestándose la falta de coordinación y disciplina, frente a un ejército nacional que resistía sus posiciones hasta el último hombre para ganar tiempo. El primer día lograron avanzar 30 kilómetros pero lejos de explotar el momento, igual que en la ofensiva de Brunete comenzaron a luchar contra los nacionales atrincherados perdiendo 15 de los 50 T26B. Pero la cosa no quedaría ahí, la 45ª División Internacional de Emilio Cleber llegó a 6 kilómetros de Zaragoza, pero decidió frenarse ya que por el camino se habían perdido la mayoría de sus hombres y cuando por fin se reagruparon, los nacionales ya habían tenido tiempo de reforzar el frente y la artillería no pudo apoyar el ataque ya que le habían dado munición de otro calibre. Lo único que les salió bien fue el cruce del Ebro con el que lograron tomar el ferrocarril cortando las comunicaciones con Quinto. Codo resistió más de lo esperado tardando un día en caer y aún así 100 hombres lograron atravesar las líneas republicanas en mitad del caos y llegar a Zaragoza. Belchite completamente rodeado sufrió el acoso de la artillería y la aviación, que ya contaba con algunos de los 190 pilotos que habían sido entrenados en el Cáucaso por los rusos y comenzaban a llegar a través de Francia. Franco se reunió con sus generales en Alfaro para evaluar la situación. En el frente norte había caído Santander, pero quedaba la bolsa de Asturias. Deciden mantener a los hombres en el frente norte y transportar a Aragón a sus mejores pilotos. Los combates se endurecen bajo el calor. Los republicanos se centraban en tomar Belchite, donde los nacionales se atrincheraron tras los sólidos muros de manpuesto y ladrillo, pero comenzaban a notar la falta de suministros. El día 1 de septiembre comenzó el asalto a Belchite, casa por casa y calle por calle, mientras los nacionales en el cielo respondían con un bombardeo a Valencia. Finalmente desde Burgos se dio permiso a los sitiados para abandonar las posiciones y tratar de evadir el cerco. Esa noche unos 600 supervivientes comenzaron a abrirse paso en las líneas republicanas hasta que una bala acabó con la vida de su comandante hundiendo el pánico en la tropa, que fueron cayendo uno a uno en campo abierto y únicamente llegaron a Zaragoza unos 200 hombres. A principios de octubre comenzó la segunda ofensiva de Belchite, en la que los republicanos estrenaban el BT-5 del que la URSS les había mandado 50 y debido a que éste era bastante más rápido que la infantería, los técnicos soviéticos comunicaron a la tropa que debían subirse encima del tanque para avanzar junto a ellos. La tarde del 13 de octubre avanzaron los 49 carros rusos hacia las posiciones nacionales. En el camino algunos hombres se caían de ellos y los que venían detrás los aplastaban, pero éste no sería el único fallo, ya que el tanque era un desconocido en España, en su trayecto al frente sus compañeros le abrían fuego ya que desconocían de este nuevo modelo y para cuando se dieron cuenta del malentendido, sus verdaderos enemigos ya se habían preparado y comenzaban a apuntar con los cañones antitanque. Y por si fuera poco, la brigada que tenía que salir después de los tanques se quedaron en la trinchera hasta que los oficiales les obligaron a punta de pistola. Las trincheras nacionales se encontraban en un valle y cuando los tanques descendieron para encararlas encontraron un barrizal en el que varios se quedaron atascados, teniendo el resto que detenerse para remolcarlos bajo el fuego enemigo. En esta terrible operación cayeron 80 hombres, un tercio de los tanquistas y 19 carros. Tras la batalla se cuentan cerca de 9.000 bajas republicanas y unas 4.500 para los sublevados, aunque los primeros tendrían el consuelo de haber tomado Belchite y un puñado de pueblos cercanos. Cuando finalizó la guerra, Franco decidió reconstruir el pueblo a unos kilómetros para mantener las ruinas de Belchite como un monumento a su heroica defensa. Tras el comienzo de la guerra civil, Barcelona quedó bajo el control de las milicias anarquistas y en menor parte de las milicias de la UGT. El gobierno de Largo Caballero se dio cuenta de que yendo cada uno a lo suyo perderían la guerra, por lo que suprimió los comités, reabrió las cortes y trató de acabar con la represión en la retaguardia. Pero con el aumento del poder de los republicanos socialistas y comunistas, que querían continuar con la revolución una vez terminada la guerra, los anarquistas que eran partidarios de la revolución se aliaron con el POUM. El Partido Obrero de Unificación Marxista, dirigido por Andrés Nin, era una escisión del Partido Comunista, con la diferencia de que estos eran antiestalinistas y por lo tanto trotskistas. En mayo de 1937, las tensiones entre las fuerzas del gobierno y los anarquistas catalanes rompieron en una guerra abierta cuando los comunistas intentaron desalojar a los anarquistas de la Oficina Telefónica de Barcelona, y estos se defendieron a tiros. El 2 de mayo por la noche ya se habían construido cientos de barricadas por toda la ciudad. La policía controlaba el sector urbano al este de las Ramblas, mientras que los anarquistas controlaban los suburbios del oeste. Continuaron los enfrentamientos durante algunos días. Los trabajadores apoyaban en gran parte a los anarquistas, que comenzaron el 4 de mayo a atacar los cuarteles de la Guardia de Asalto y los edificios gubernamentales. Algunas unidades de la División 26 formada por milicianos anarquistas se juntaron en Barbastro y se prepararon para asaltar Barcelona, pero la mañana del 4 de mayo los sindicatos de la CNT y UGT pidieron a los trabajadores que depusieran las armas y regresaran a la normalidad, por lo que cancelaron el asalto a Barcelona. Pero más al sur, dos divisiones de milicianos del POUM estaban dispuestos a marchar sobre Madrid, pero acabaron desistiendo cuando fueron amenazados por las fuerzas aéreas de Aragón con ser bombardeados si comenzaban el avance hacia la capital. El 5 de mayo también se produjeron combates en Tarragona, Tortosa y Vic. Esa noche el gobierno central acordó con el de Cataluña el envío de fuerzas para restablecer el orden. La tarde del 6 de mayo continuaron los combates cuando las juventudes anarquistas comenzaron a abrir fuego con una pieza de artillería que habían desplazado desde la costa. Ese mismo día 5.000 hombres partían desde Madrid y Valencia hacia Barcelona y por la noche dos destructores llegaron al puerto desde Valencia para desembarcar más hombres. La mañana del 7 de mayo el ejército que había partido desde Valencia logró restablecer el orden en Tarragona y Reus. En Barcelona los guardias de asalto acabaron tomando posiciones importantes mientras los anarquistas volaban puentes y ferrocarriles para dificultar el avance. El 8 de mayo los anarquistas ya habían sido desarmados y acabaron los disturbios con excepción de algún incidente aislado. La batalla acabó con 200 muertos y el gobierno central recuperó la autoridad en Cataluña tras demostrarse que la generalidad no era capaz de mantener el orden. El partido comunista español con la única voz de Stalin pidieron que se disolviera el POM y se arrestara a sus dirigentes a los que acusaban de agentes fascistas. Los servicios secretos soviéticos secuestraron a Andrés Nin, el líder del POM, y lo trasladaron a una checa, esos edificios sin ley en los que ambos bandos realizaban detenciones, interrogatorios, torturas y juicios. En esta checa cerca de Alcalá de Henares los rusos torturaron a Andrés Nin para intentar que inculpara a algunos de sus socios, pero no lo consiguieron y terminaron asesinándolo. La versión oficial que presentó la NKVD para explicar la desaparición del antiestalinista fue que cuando ellos lo detuvieron, un comando nazi se infiltró entre las líneas republicanas, lo rescató y lo llevaron de vuelta al territorio controlado por los nacionales. Los otros dirigentes del POM fueron juzgados y se determinó que las pruebas presentadas por los comunistas eran falsas, pero se dio como hechos probados que intentaron suprimir la república para instaurar un régimen socialista. El gobierno de Largo Caballero se negó a disolver el POM. El Partido Comunista pidió su dimisión y los socialistas moderados le retiraron el apoyo por sus decisiones cada vez más radicales. Finalmente la pérdida de apoyos le llevó a dimitir. Le reemplazó entonces Juan Negrín, uno de los científicos más brillantes del país, que dirigió la república con mano dura hasta el final. Pero cuando accedió al poder, la guerra ya estaba perdida. Aún así logró acabar con la revolución y establecer un gobierno socialista moderado. Durante el año de 1937 los rebeldes habían conquistado la franja cantábrica. En octubre Negrín movió la capital de la república de Valencia a Barcelona y a principios de diciembre los nacionales comenzaron a preparar la repetición de la batalla de Guadalajara que se había librado en marzo y los italianos se quedaron muy lejos de cumplir con su objetivo de sitiar Madrid. Esta nueva operación llegó a oídos de la inteligencia republicana. Los generales del ejército popular, temiendo que este nuevo asalto a Madrid tuviera más éxito que los cuatro anteriores, decidieron retomar la iniciativa ya que esto tendría ciertos beneficios. Además de ganar tiempo al sector central, encontrarían el frente de Aragón más débil ya que los nacionales estaban moviendo hombres a este nuevo asalto en Madrid. La ofensiva de Belchite, aunque con objetivos políticos, también podía tener un objetivo estratégico como era Zaragoza, que tenía casi 200.000 habitantes. Pero la batalla de Teruel no tendría más objetivos que alzar la moral, ya que la ciudad de unos 15.000 habitantes sería la primera capital de provincia capturada por los republicanos en toda la guerra. Como valor militar, Teruel podría haber tenido valor operacional. Es decir, no tiene tanto valor como para ser estratégico, pero puede tener cierto valor como medio para presionar Zaragoza, que es el objetivo estratégico. Por lo tanto, tampoco sería un objetivo táctico. En realidad, la ofensiva que le hubiera gustado a Vicente Rojo hubiera sido el Plan P, una operación para atravesar Extremadura y cortar en dos el territorio nacional, pero la amenaza del quinto asalto a Madrid les obligó a retrasarla para lanzarse a la toma de Teruel. Como podéis ver, la zona de Teruel formaba un saliente al otro lado del río Alfambra y quedaba rodeado por varias alturas. El plan republicano era hacer una pinza hacia San Blas, capturando Concud y el Campillo para después hacerse rápidamente con la Muela, una zona alta que controla la ciudad y sería esencial para poder tomar Teruel y más tarde también para defenderla ante un esperable ataque. Para el 15 de diciembre los republicanos ya habían concentrado alrededor de Teruel tres cuerpos de ejército que juntaban 100.000 hombres, 100 carros, 300 aviones y 400 cañones de artillería. Frente a ellos, únicamente defendían la ciudad su guarnición de 4.000 hombres. El día 15 a las 15 horas comenzaron a avanzar tomándoles dos días cerrar el cerco sobre Teruel. Los generales aconsejaron a Franco continuar con el asalto sobre Guadalajara, ya que era un objetivo más importante que el de los republicanos y les obligaría a mover las reservas hacia Madrid. Pero Franco hacía tiempo que se guiaba más por objetivos políticos y simbólicos que por objetivos militares, así que mandó posponer el ataque y mandar refuerzos al frente de Aragón. En Teruel, el coronel Rey Darkwood está al mando de la guarnición y recibe la orden de resistir hasta el último hombre. Los soldados se atrincheraron en la ciudad a 18 grados bajo cero. Con este tiempo se crearon grandes placas de hielo, tuvieron que amputarse dedos y extremidades y la piel se quedaba pegada a las armas. Era imposible romper el cerco en estas condiciones. Los republicanos comenzaron el asalto a la ciudad con apoyo de la artillería y blindados. Los nacionales se concentraron en el sur de ella, donde los combates casa por casa llevaron a que se concentrara la artillería causando gran destrucción. Finalmente, Rey Darkwood decide entregar las armas el 8 de enero por la falta de suministros. En el bando nacional le acusaron de traidor por no luchar hasta la muerte y en el republicano lo detuvieron y lo acabarían fusilando antes de acabar la guerra por sumarse al golpe militar. Franco en su línea de no ceder ni una ciudad planeaba recuperar Teruel. El general Dávila con 100.000 hombres comenzó el contragolpe a finales de enero. Por aire se dieron duros combates y por tierra la artillería italiana ablandó las defensas republicanas. En pocos días tomaron la elevación estratégica de la muela. En las afueras de Teruel encontraron a las brigadas internacionales y los avances se ralentizaron. Pero en el bando republicano la fatiga llevó a varias desobediencias y terminaron por fusilar a 46 soldados y enjuiciar a otros 60. Para tratar de aliviar la presión sobre Teruel lanzaron un ataque sobre Singra con objetivo de cortar la línea de suministros que llegaba desde Zaragoza. El ataque fracasó y en Teruel continuaron los combates acabando enero sin que ninguno de los dos bandos lograra avanzar. En febrero decidieron los nacionales atacar la bolsa republicana entre Vivel del Río y Teruel, ya que estaba mal fortificada y se habían comprometido muchos hombres a la defensa de Teruel. Se lanzaron desde tres puntos hacia el río Alhambra. La primera división de caballería realizó una de las últimas cargas exitosas en la historia. Los otros dos ejes también avanzaron rápidamente sobre las tropas republicanas, que se encontraban muy desgastadas tras el desastroso ataque a Singra. El 7 de febrero llegaron a la orilla del río y diez días más tarde el general Yahweh cruzó el río y comenzó a rodear Teruel desde el norte. Aranda hizo lo propio desde el sur y en tan solo cuatro días los republicanos pasaron de sitiadores a sitiados. El teniente coronel El Campesino fue criticado por retirarse precipitadamente a Castralbo. El día 22 de febrero la ciudad cayó sin resistencia. Tras la caída de Teruel la república comenzó a llamar a filas a los hombres de 19 y 30 años. Por su parte Franco comenzó a desplegar a sus ejércitos entre Huesca y Teruel. Estaba a punto de comenzar la batalla de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!